El futuro de la situación jurídica y legal de la ex primera dama Nadine Heredia, investigada por lavado de activos, se sabrá a más tardar en esta primera quincena de enero. En los próximos días la Sala Superior debe resolver los recursos de apelación que han planteado tanto el Ministerio Público como la defensa de la señora Nadine Heredia. Considero que la Sala Superior tiene que tomar medidas del caso con la finalidad de asegurar la presencia de la señora Nadine Heredia durante la tramitación del proceso. El 21 de diciembre del año pasado, la segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó al voto el pedido de prisión preventiva que la Fiscalía solicitó en contra de Heredia, así como también dejó al voto la impugnación de la defensa de la ex primera dama que solicitó cumplir las reglas de conducta que dictan la comparecencia restringida en la Embajada del Perú en Ginebra. El proceso se ha iniciado acá y ya está sometida a las reglas acá. El trabajo que ha conseguido en la FAO para mí es una salida con la finalidad de alejarla del proceso. La Sala Superior debe señalar de manera clara y contundente que la señora Nadine Heredia debe estar sometida al control mensual, al control biométrico, donde es la sede judicial, esto es en Lima. No tiene impedimentos, hay una impugnación que ha planteado que ella no va a rehuir la acción de la justicia y que va a esperar la decisión del Poder Judicial. Esperemos que el Poder Judicial señale de manera clara que ella está sujeta a un proceso de comparecencia con restricciones. Para el ex fiscal superior, si el Poder Judicial dicta una orden de comparecencia contra Nadine Heredia, la ex primera dama deberá renunciar al cargo en la FAO. ¿Pero renunciar o dar por concluida sus funciones ahí? Ella sabía a lo que se sometía porque debió evaluar es que está siendo sometida a un proceso de investigación por el lavado de activos y por los aportes a la campaña electoral. En tal sentido, ella no se le está impidiendo su derecho a trabajar, puede trabajar perfectamente en el Perú, en Lima. Adicionalmente, dijo que ya la Fiscalía cuenta con documentos suficientes para concluir la investigación preliminar, que además avalan el contenido de las agendas. Y el contenido de las agendas se cuenta corroborado con documentación anexa que también se acompañó. O sea, no es que aparece escrito una anotación a la libre, sino que eso se encuentra respaldado por documentos. Por ejemplo, depósitos en tal cuenta en el extranjero, se ha logrado acompañar las constancias de esos depósitos en documentos originales. Entonces, hay anotaciones y señalamiento de reuniones, por ejemplo, reunión con, creo, con Marcelo. Habría que determinar eso, ¿no? Hay sumas de dinero, supuestamente, de ejecutivos brasileños, cuando se señala, por ejemplo, los barbudos, ¿no? Entonces, hay varias claves, varios seudónimos que se utilizan en las agendas. También apoyaban en las campañas electorales. Hasta el momento, según dice, ya la empresa Odebrecht ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía peruana para brindar información y esclarecer el caso. Gracias.